Los minutos pasan de las 9 de la mañana, vamos a la próxima entrevista. Así es, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento la semana pasada un proyecto que establece cambios en la ley de violencia hacia las mujeres basada en género y en este sentido propone modificaciones en 4 de los 98 artículos de la actual ley que apuntan a las garantías procesales y también a evitar las denuncias falsas, fundamentalmente de acuerdo a lo que se ha explicado hasta el momento. Para ampliar sobre estos cambios y las críticas que surgen en torno a ellos, vamos a recibir ahora a Alicia Deus, ella es abogada y también co-redactora de la ley 19.850 de violencia basada en género que es la ley actual. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Bienvenida. Alicia, ¿qué primera evaluación haces de estos cambios que se presentaron? Bueno, lo primero que llama la atención es esta propuesta en forma bastante inconsulta con todos los operadores que están vinculados y con especialización en la temática, partiendo de bases que no son evidencia en la realidad. O sea, hace parte de la base de que hay innumerables denuncias falsas, incluso la exposición de motivos habla de que es notorio, digo, en términos jurídicos lo notorio es lo que no necesita ser probado, como, bueno, que el sol sale todos los días, es un hecho notorio, pero no que existen múltiples denuncias falsas, porque en primer lugar tenemos que ponernos de acuerdo en qué sería una denuncia falsa. O sea, la denuncia falsa requiere una intención de denunciar, de simular un delito o denunciar falsamente. Y eso está penado por el Código Penal desde siempre. La simulación de delitos, o sea, este agregado que realiza el proyecto es absolutamente innecesario porque ya está previsto en el Código Penal y la ley 19.580 no derogó en absoluto este delito de simulación. Por otro lado, a mí me parece que lo más grave de este proyecto es instalar como una verdad que existen, que las mujeres denuncian falsamente para obtener provechos o por alguna razón espuria. Y creo que ese es un relato que se ha construido y que responde a esa estrategia de que la mentira mil veces repetida se convierte en una verdad. Lamentablemente es así porque la realidad es que no hay datos, digo, inclusive ahora recientemente se ha difundido un informe de la UDELAR que analiza un poco el funcionamiento de los tribunales y de los procesos y no destaca casi una serie de carencias y de incumplimientos, diría yo, a la ley, más que problemas de la ley misma, y no lo toma como un tema esencial el tema de las denuncias falsas porque justamente no hay datos que avalen esa afirmación. Entonces creo que el cuestionamiento mayor es que este proyecto viene a avalar ese relato. Inclusive ha habido, como la propia exposición de motivos lo afirma, decenas de sentencias de la Suprema Corte de Justicia que es el órgano que, de acuerdo con la Constitución, es quien determina la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley y en ningún caso se ha declarado la inconstitucionalidad de algún artículo de la ley. Inclusive de los artículos han sido impugnados los artículos que el proyecto busca modificar y la Corte los ha desestimado. Quería consultarte Alicia porque esto que vos planteas sobre el tema de las denuncias falsas es cierto, no hay una estadística, no hay un conteo, no hay un relevamiento que se pueda presentar en números para saber qué tan, como decía el otro día la prosecretaria Mariana Cabrera, la prosecretaria de la Presidencia, el sistema está viciado, decía ella, por las denuncias falsas. No hay un número que avale esa declaración. Lo que sí quería consultarte, porque en general todos conocemos algún caso que haya sucedido, es si efectivamente la simulación de delito se aplica cuando aparece un caso, aunque sea aislado, un caso de una denuncia falsa o una denuncia con intenciones de perjudicar a la persona denunciada, si se aplica efectivamente o si el denunciado tiene la posibilidad, porque una cosa que se dice muchas veces no tiene la posibilidad de presentar pruebas a su favor o en contra de la víctima. Me gustaría que quedara claro cómo funciona ese... Uno de los problemas del proyecto es que además se confunden los procesos. La ley 19.580 prevé un proceso de protección, o sea, un proceso de naturaleza cautelar para prevenir el daño actual o prevenir un daño futuro hacia una persona, hacia una mujer o hacia un niño, una niña o un adolescente. Ese proceso de protección no condena, dispone medidas de protección para anular o minimizar los riesgos en que se encuentra esa persona. No hay una condena. Que pueda tener alguna consecuencia perjudicial para la persona denunciada, porque otra de las cuestiones es que la ley en ningún momento habla de que la persona denunciada sea un hombre. O sea, la verdad es que la ley no menciona a los hombres como los sujetos activos de la violencia necesariamente. Digo, puede ser otra persona. Pero la ley establece un procedimiento cautelar que uno de los grandes problemas es que no se cumple de acuerdo con las disposiciones de la ley. O sea, la ley prevé que ante una denuncia, que puede ser ante la policía y puede ser telefónica, la propia policía tiene o debería tener, pero de hecho tiene por lo menos de violencia doméstica, un protocolo para analizar los indicadores de riesgo, que es lo que le va a comunicar al juzgado. Muchas veces telefónicamente el juzgado tiene otro protocolo. Hay una acordada de la Suprema Corte de Justicia, el 8071, si mal no recuerdo el número, que establece también la necesidad de que el juez, para determinar una medida urgente, determine, investigue, averigüe, le sean informados una serie de indicadores de riesgo. Eso va a determinar las primeras medidas. Pero el juez tiene que convocar una audiencia a las 72 horas y previamente, o sea, durante esas 72 horas, tiene que haber un informe del equipo técnico del juzgado sobre los riesgos. O sea, y hay también un protocolo con indicadores de riesgo. Ese paso es el que la Asociación de Defensores de Oficio señala que no se cumple habitualmente. Es que no se cumple. Pero no se cumple porque no alcanza a la gente, porque no hay presupuesto. Sí, por una serie de cuestiones. Creo que en principio la razón fundamental es esa. No hay recursos suficientes, no dan los tiempos para que se produzca ese informe antes de la audiencia. Ahí hay un punto clave, me parece, para entender qué es lo que ocurre. Hay como cierta confusión en cuanto a que se afirma que el denunciado muchas veces no tiene capacidad de defenderse, presentando incluso pruebas a la hora de desestimar una denuncia. Y ahí, lo hablábamos con Cabrera, es que corren dos caminos distintos. Uno es la eventual responsabilidad penal que pueda tener esa persona, donde sí va a tener posibilidades de defenderse. Y después están justamente las medidas de protección. Que uno puede entender, las medidas de protección tienen sentido, porque hay que hacerlas, porque antes de saber si eso pasó o no pasó, y eso lleva a un proceso que puede ser de un día, de tres, o del tiempo que sea necesario, hay que proteger a la persona que dice que está en peligro. Lo que ocurre hoy en día, o por lo menos así se señala por parte de muchos actores del Poder Judicial o abogados, es que esas medidas de protección se disponen, pueden tener distintos impactos sobre el denunciado, porque no es lo mismo si es una pareja de novios y entonces se le prohíbe el acercamiento, así viven juntos y entonces se tiene que ir de la casa, o si hay niños y entonces ya pierde contacto con los hijos, o si trabajan juntos y entonces hay que disponer cómo se ve eso en el espacio de trabajo. Pero además no solo que se disponen, sino que muchas veces se prolongan en el tiempo, se dispone una X cantidad de tiempo, vence el plazo, se reedita, y eso pasa a ser una condena en sí mismo en la medida de que no se logra determinar si el riesgo existe o no existe, porque no se termina de analizar la situación. Eso está ocurriendo. Es probable que sí esté ocurriendo muchas veces, pero lo que me interesa destacar es que no es una carencia de la ley, la ley establece un procedimiento que no se cumple. Yo quisiera continuar con el hilo, yo hablaba del procedimiento, a las 72 horas se tiene que realizar una audiencia, ambas partes tienen que concurrir con asistencia letrada, que es otra cuestión que muchas veces no pasa, porque lo han reconocido los defensores de oficio, en particular en las personas que tienen más carenciadas de recursos socioeconómicos bajos, y entonces no pueden contar con un abogado particular, porque yo estoy segura que una persona con otro tipo de recursos concurre a la audiencia con asistencia letrada. Pero esto afecta particularmente a la gente que atiende la defensoría pública que no tiene los recursos suficientes. Entonces, en esa audiencia se le va a escuchar también, pero además la ley, esto es algo que no se menciona, pero la ley remite al procedimiento cautelar del CGP, del Código General del Proceso, en todo lo que no se oponga específicamente a lo que establece la 19.580. Y el proceso cautelar, que ha existido históricamente en todos los ámbitos y en todas las materias en nuestro derecho, prevé una prueba sumaria, obviamente que no es el estándar probatorio penal, pero sí la posibilidad de que se diligencie prueba en el proceso cautelar cuando no hay una cuestión demasiado clara. ¿En qué instancia se da y con qué tiempos debería haberse? Bueno, digo, se da para que el juez adopte una decisión en esa audiencia, cuando las cuestiones no es solo con la declaración de las mujeres. ¿Que eso se realice en la práctica? Bueno, es una mala praxis en realidad. Digo, se dirá, bueno, pero prevenimos el riesgo porque no tenemos tiempo, atendemos 11 audiencias o 12 audiencias por día, no hay tiempo de diligenciar prueba. Pero no es un problema de la ley, es un problema de carencias en el funcionamiento de estos procesos de protección. Ese punto tal vez sea el más llamativo, el que mayor ruido hace. Mariana Cabrera, cuando estuvo aquí la semana pasada, de hecho, hablaba más de lo literal que establecía la ley, de que va a prevalecer la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género y eso puede debilitar las garantías, ella decía que las debilita, de hecho, las garantías del debido proceso y las reglas de valoración de la prueba, lo obligada también a cambiar el artículo 46, donde dice la ley actual que no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de los testimonios. Entonces, ella decía que el sujeto denunciado, frente a esta redacción literal, queda en desventaja a la hora de poder hacer efectiva su defensa en el momento de las audiencias, porque no queda en situación igualitaria. Eso directamente no es así, y no es así en la práctica tampoco. Bien, vamos a explicar eso. El artículo tercero habla de criterios de interpretación e integración de la propia ley, no tiene absolutamente nada que ver con la valoración de la prueba. Digo, cualquiera que sea abogado sabe que son cosas totalmente diferentes y que no disminuyen absolutamente en nada. Pero además, ese artículo ha sido particularmente cuestionado e impugnado su constitucionalidad ante la Suprema Corte, y la Corte lo ha desestimado, diciendo que ese artículo no dice en absoluto que eso lleve a que la valoración de la prueba sea beneficiar siempre el criterio de las mujeres. Eso en la Corte hay jurisprudencia absolutamente clara, digo, en ese sentido. Utilizo la pregunta de Ana para ir ordenando, porque no son tantos los puntos, entonces podemos ir hablando de a uno sobre eso y arranco por ese. El artículo primero del proyecto de ley, que en realidad modifica el artículo 3 de la 19.580, ¿para ustedes tiene algún efecto o es inocuo el efecto que tiene la redacción que fue dada? Es que en realidad, como el artículo no dice eso, son como cosas diferentes, es como meter en un artículo que establece criterios de integración y de interpretación en general de la ley, cuestiones de valoración de la prueba de que son aspectos procesales. Es un problema de interpretación. Acá la ley, entrecomillado, dice, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia. Claro, pero eso no quiere decir que hay que creerle a la mujer o que la prueba esté, no se limite las posibilidades de prueba a los hombres. Pero perdón, además eso está en los dos proyectos, porque eso está en la redacción original y se mantiene en la propuesta. Lo que cambia, en definitiva, en la redacción es que cuando se opciona, digamos que para la interpretación e integración de la ley se tendrán en cuenta los valores, fines y los principios generales del derecho y las disposiciones de la Constitución de la República y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, el proyecto, digamos, que pretende cambiar, corta ahí y en realidad el que está vigente dice, en particular, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y otra serie de disposiciones que van en ese sentido. Eso es lo que cae, pero, digamos, no parece haber un cambio. También llama la atención que por qué desaparecer de la mención específica la Convención de Belendo Pará que específicamente habla de la violencia hacia las mujeres. La verdad que llama la atención, por lo menos. Y el agregado, yo entiendo que en definitiva no cambiaría demasiado la situación porque ese artículo no puede influir de ninguna manera en la valoración de la prueba en los procesos judiciales. Claro, ella ponía el ejemplo de que si el sujeto denunciado asistía y tenía chats o cualquier tipo de prueba que podría contrarrestar el relato de la mujer que denuncia o de la persona que denuncia, estaba inhibido a poder presentar eso. Bueno, pero eso no es así. Eso es un error. Eso no es así. Directamente eso no es así, no es la realidad de lo que sucede en los tribunales hoy en día. Bueno, bueno, claro. Es decir que este artículo, la sustitución, el cambio en este artículo, no tendría un efecto real en la situación. Claro que no, pero por eso vuelvo a lo que dije al principio. Creo que la consecuencia más de peso de este proyecto es instalar el relato de que las mujeres mienten y de que por eso es necesario modificar la ley porque la ley beneficia exclusivamente a las mujeres en perjuicio de los varones, supongo, en este caso. Y eso me parece que es lo más grave de este proyecto porque no es la realidad. La ley lo que trata es de equiparar la situación de las mujeres víctimas de violencia con la situación de cualquier ser humano que esté en esa situación porque hay una relación de inequidad estructural que tiene que ser compensada compensada de alguna manera con las normas, en este caso, de protección. Pero no solamente de protección, porque digo, la ley tiene 100 artículos y se han incumplido en estos 6 años de vigencia, o mejor dicho, se han cumplido muy pocos. Cabrera también señalaba que el sujeto denunciado estaría inhibido de, por ejemplo, solicitar pericias técnicas en caso de que él lo entienda necesario para su defensa. Eso también es un error. Esto es el artículo 46 que se busca. El artículo 46... ¿No será válido a utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad? Refiere específicamente ese último párrafo a la situación de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, de maltrato, de abuso. Acá se ha utilizado, acá y en otros países lamentablemente, se ha utilizado el falso síndrome de alienación parental para desacreditar la palabra de los niños. Esa es la realidad. Pero se ha utilizado, además, no solamente por pericias, sino inclusive en la justicia misma. Digo, los jueces han determinado cuando escuchan a los niños, este niño está manipulado, está influido y entonces su testimonio no vale. Eso es lo que la ley trató de cortar y de prevenir. Jerarquizando el relato del niño. Jerarquizando el relato del niño, que es, de cualquier manera, el párrafo refiere que será analizado de acuerdo con las normas de la sana crítica, que es un criterio de valoración de prueba que está en el Código General del Proceso y está en el Código del Proceso Penal y que no es derogado de ninguna manera por la ley. Me interesa eso porque era algo que no había terminado de entender. El espíritu de la ley vigente, entonces, es que, por ejemplo, un niño dice que el padre lo abusó y que no haya un informe de un psiquiatra que diga que el niño está afectado por el síndrome de alienación parental. Entonces, como la madre le hizo la cabeza, no vale su testimonio. Exactamente. Pero, claro, la redacción, y eso es lo que puede llevar a la confusión a quienes no entendemos de estos temas, dice que no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios. Eso no implica algún otro tipo de prueba técnica porque el ejemplo que a alguien se le puede ocurrir es, no, en realidad yo tengo la prueba en el celular de que la madre está diciendo que va a inventar esa denuncia. Por supuesto que eso está habilitado y, de hecho, esas pruebas se pueden presentar. Ahí está. Por supuesto, sobre todo en el ámbito penal, donde hay que vencer el principio de inocencia y determinar la culpabilidad de una persona en la comisión de un delito. Eso no está derogado ni está, ni en la práctica, las defensas tienen limitaciones en cuanto a presentar todas las pruebas que consideren necesarias para determinar la inocencia de la persona implicada. Y el juez lo valorará a la luz de la sana crítica. Exactamente. La obligación del juez es valorar las pruebas cada una y en su conjunto. Y la prueba de la declaración de ese niño o de esa niña va a ser valorada en su dimensión, pero también en conjunto con el otro cúmulo de pruebas. Bien. O sea, ahí hay una confusión también que incluso en la exposición de motivos se muestra bastante claramente cuando termina hablando del procedimiento penal. penal, pero luego mezcla el procedimiento penal con el procedimiento de protección. Y eso me parece que es una confusión que tienen muchos, pero que no es lo que dice la ley. La ley no formula un procedimiento penal especial, salvo algunas garantías para evitar la revictimización de las mujeres y de los niños. El último punto que plantea el proyecto tiene que ver con esa sanción pecuniaria automática que se da de el condenado, en definitiva, tendría que pagar 12 salarios mínimos, o eventualmente 12 sueldos de lo que reciba para las víctimas. El proyecto propone sacar eso y que se siga por la demanda civil una vez que el proceso penal esté acabado. ¿Qué opinión tiene sobre eso y cuál es el sentido del artículo que está vigente? Bueno, el artículo que está vigente lo que busca es una atención y un tratamiento integral de la violencia y por eso se establecieron en la ley los juzgados especializados en violencia doméstica basada en género y sexual con competencia civil y penal. Uno de los problemas que hemos tenido es que no se han implementado estos juzgados. Recién ahora hay algunos que se van a establecer o instalar o transformar en Rivera y creo que en Salto, pero ese es uno de los problemas porque la intención de la ley es determinar la competencia del juzgado por la temática, por la materia violencia y no la diferencia entre civil y penal. Yo quiero destacar que todas las normas que se establecieron en la ley 19.580 son producto tanto de estándares internacionales de derechos humanos, de los órganos de cumplimiento de los tratados que van estableciendo estándares, jurisprudencia, pronunciamientos, establecen estándares y buenas soluciones prácticas del derecho comparado. No fueron una solución que se nos ocurrió sentadas en un escritorio a quienes formulamos la ley. Por otro lado, hubo una instancia de debate, de mesas de debate con las distintas áreas y operadores durante dos años. Bueno, empezaste diciendo en la entrevista justamente que no existió un espacio de consulta o intercambio para hacer estas modificaciones. Que toda ley es perfectible. Por supuesto. Lo penoso aquí es que no se haya consultado a los actores relevantes en la materia y quienes estuvieron vinculados también a la redacción de la ley vigente, ¿no? Sin duda, sin duda. La Defensoría Pública creo que se ha manifestado es un actor de suma relevancia porque atiende la grandísima mayoría de los asuntos que se plantean en la justicia vinculados con este tema. Tenemos que cerrar, pero no quería dejar de preguntarte esto, porque en la exposición de motivos se plantean cosas bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, que la ley llega para solucionar algunos problemas, pero lamentablemente dice al hacerlo en corrientes viaciones que quebrantaron el principio de igualdad, lo que hablábamos hace un ratito, y también dice que con la finalidad de proteger los derechos de la mujer finalizó quebrantando derechos del hombre al ubicarlos en planos muy desparejos al momento de la intervención judicial. Vos decís que estas situaciones que plantea la exposición de motivos, la redacción de la ley, ¿se podrían solucionar si funcionaran, por ejemplo, todos los juzgados que deberían funcionar, si hubieran todos los abogados y defensores que se necesitan? Es decir, no es un tema de la redacción, sino de la aplicación. Exactamente. No es un tema de la propia ley de las disposiciones, sino de cómo se ha venido implementando, a los ponchazos, como sea, o sea, los juzgados, empezando porque los juzgados que existen acá son juzgados de violencia doméstica, no de violencia de género. Entonces hay temáticas que los juzgados no deberían o no podrían intervenir, porque nunca se han creado los juzgados. Que la idea, además, no era tanto crear nuevos juzgados, sino transformar, como se han transformado en Rivera. Porque si se les saca competencia a unos, por ejemplo, a juzgados penales en el tema de delitos de violencia de género, obviamente que disminuye su nivel de trabajo. Entonces puede haber transformaciones, pero bueno, se requiere voluntad política, que es lo que creo que no ha habido en la implementación de esta ley. Muy bien, Alicia Deus, abogada y corredactora de la ley vigente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy amable. Ahora son las 9.